Amigos, muy buenas noches. Es un gusto encontrarnos nuevamente aquí en Mundo Empresarial. Hoy tenemos un programa lleno de novedades para los que vienen inmediatamente después de esta brevísima pausa. Bienvenidos todos. Bien, ahora vamos a presentar un negocio poco convencional. Está con nosotros la fundadora de las traperas. Ella es Paola Piolteri y viene al programa a comentarnos cuál es su propuesta, qué es lo que están buscando con un modelo de negocio que facilita el intercambio de ropa y objetos entre personas. Vamos a conocer con más detalle de qué se trata. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias por invitarnos. Gracias a ti por venir. Tú eres una de las traperas. Soy una trapera. Cuéntame, por favor, ¿cuál es el modelo de negocio de las traperas? Las traperas es una idea que se ha vuelto un negocio, pero comenzó con la idea de hacer un intercambio entre amigas. Yo volví a Perú hace unos años y fuera se usa mucho el tema de intercambio de ropa o hay muchas formas de comercialización de ropa de segunda mano, de cosas que no se usan, pero en perfecto estado y de mucho valor. Aquí es un tema no desarrollado y comienzo así. Le pasé a algunas amigas, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y esa idea de intercambio, que fue en mi oficina un fin de semana, terminó con 500 personas haciendo cola y 1.500 prendas en exhibición. No te puedo creer. O sea, que hay un lugar, digamos, que recoge todos los trapos, digamos, ¿no? Los trapos de mucho valor. Los trapos de dolor. Y además me imagino que debe estar pues protagonizado esto por las mujeres, ¿no? Absolutamente protagonizado. Inclusive en un momento intentamos atraer a los hombres. Hicimos una campaña que se llamaba Buscando a Charlie, que eran las traperas que buscan a hombres para desvestir. Y bien arriesgadas. Pero no, no, venían los hombres, pero no se desvestían. No se desvestían. Pero habrán hecho pues un esfuerzo timio. Quizás un poco más. Hay un mercado de hombres, pero claro, las mujeres se comen en ese mercado, ¿no? Inclusive muchas de las cosas que llegan de hombres llegan por las esposas, las novias, las madres, que dicen basta y les limpian el clóset y traen. Y hay cosas de valor. Entonces, ¿no? Es un mercado negro. El de hombres. No, muchas veces es con autorización, pero claro, no se dan el trabajo. No la participación. No es tan grande. Y también es cierto que los hombres en promedio tienen menos cantidad de prendas, ¿no? Bueno, menos es algo generoso de tu parte. En realidad yo creo que los hombres tenemos, no sé, una aparición, no sé, de puntos porcentuales. Si entra a tallar, pues no sé, los zapatos, por ejemplo. Las carteras, los collares, los pañuelos, ¿no? Las cosas por el pelo, sí. Bueno, entonces tenemos una sección de hombres. Ahora es un espacio permanente. Inicialmente esta idea fueron eventos que se fueron haciendo, que escalaron a un poquito sobre eso. O sea, se organizaban de una manera y eran eventos que se iban mudando, digamos, de casa en casa. Y entraban ahí traperas. Entraban traperas. Por mayor. Y salían con prendas de otras personas. Sí. Mira tú. ¿Y cómo? ¿Quién convocaba? ¿Quién administraba? ¿Y cuál era la transacción? Bueno, nosotras, ¿no? Inicialmente fue esta idea, como te cuento, de realmente un intercambio en el cual pusimos como un porcentaje que le subíamos a todo el punto. Ya, a la raza nomás, ¿eh? Ah, al recontra ojo y a que te suena, 12, te suena mucho, sí mucho, ¿no? 10, ¿qué tal 10, 20? Y así nomás. Así nomás. O sea, cero ciencia. Sí. Solo olfato. Cero ciencia, mucha intuición, ¿no? Y realmente, digamos, el equipo detrás de las operas tiene muchas capacidades, pero no tiene la capacidad financiera. Esa nunca la tuvimos. Eso es el contrario. Y la hemos aprendido, ¿no? Y hemos, digamos, nos hemos apoyado en personas que sí la tienen, ¿no? Para ya cosas como las de ahora, que son más grandes y mucho más masivas, ¿no? Pero inicialmente era así. Fue esta idea que funcionó y decidimos volver a hacerlo y de una manera mucho más pensada. Entonces, ahí sí, alquilamos unas casas, hicimos una convocatoria, etcétera. Hoy día ya no mudan, digamos, siempre es el mismo mercado. El espacio escalado. De evento pasamos a showroom, a puertas cerradas, segundo piso, sin letrero y sin licencia. Que era una casa. Y nos visitaban 500 veces al mes, tocaban el timbre, ¿no? Increíble. Y ya desde diciembre, también un poco a raíz del premio Guaira, nos hemos mandado salto triple y estamos en una casona maravillosa de 250 metros cuadrados, en barranco, en un espacio decorado solo con material reciclado, ¿no? Detrás de las traperas hay mucho enfoque social y ambiental. Qué interesante. Y ahora esas 500 visitas se han multiplicado, ¿no? Se han multiplicado. ¿Cuántas tienen, más o menos? Este, acabamos de abrir en diciembre, ¿no? Diciembre no cuenta porque es un mes fuera del calendario. O sea, lo que sucede en diciembre no sucede más. Pero visitarán la tienda alrededor de 80 personas al día y los sábados probablemente es el doble. Ya. Interesante. Sí. Estamos en un espacio... Y aparte de online... Eso se lanzó el sábado. Acaban de lanzar. Acabamos de lanzar de doble, de doble, de doble... Es un catálogo online. Dime la dirección. De doble, de doble, de doble punto lastraperas punto com. Ya. Y no es un catálogo online. Es un Facebook de la moda. Es una red social donde traperas tienen sus clósetes virtuales. Pueden interactuar, comentar, hacer like, comentarios, decir muy caro. Lo que hay es, tú tienes un clóset virtual y ponen las fotos que quieras, de las cosas que quieras, ¿no? Que tienen que seguir ciertas condiciones. Si no las sigue, las bajamos, ¿no? Ya, claro. Para mantenerlo. ¿Por qué trascendencia y te tiene que bajarlas? Porque nosotros hemos crecido en base a una comunidad. Nosotros tenemos una comunidad detrás y creemos mucho en la comunidad tratera, ¿no? No nos interesa tener un negocio donde cada vez te cargas más con control, sino más bien es un negocio comunitario, ¿no? Es un negocio comunitario donde nosotros establecemos las reglas porque es muy grande y es divertido, ¿no? ¿Quién se encarga el delivery? Ahora, si aparece un clóset en Arequipa, alguien... Por ahora, estamos creciendo de a pocos. Ahora, provincias pueden comprar, pero todavía no pueden vender. Pero pronto van a poder vender también. ¿Qué interesante, ah? Ahora, esto no lo he escuchado nunca antes. Es una innovación. ¿Qué tú no lo hayas escuchado nunca? No, eso no es necesariamente un mérito, pero digamos, me parece que es una cosa sin precedentes aquí en el mercado. Quizá habría algo completamente informal que nunca creció, ¿no? Entre amigas, como tú dices, ¿no? Hay iniciativas, ¿no? Digamos, el mercado de segunda mano en Latinoamérica en general es un mercado informal e inseguro, ¿no? Las opciones para segunda mano... Pero no, porque mira, todas estas, correcto, de ropa, porque ya el uso de segunda mano es algo que surge desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto. Con todas estas propuestas de Internet, ¿no? Que comercializan artículos de segunda mano. Sí, pero de ropa es más complejo, ¿no? Sí, pues es la ropa. Es ropa y también creo que ha tenido muchos estigmas detrás, que nosotros nos hemos un poco trabajado en cambiar ese estigma, ¿no? Y el revaluar cosas que tienen cero valor el día de hoy metidas en un clóset, que da mucha pena. Además, la industria textil es una de las industrias más contaminantes que hay en el mundo. Entonces... Sí, en fin, sí, claro. Sí, y explotación de personas, ¿no? Y si hay cosas que todavía existen... Bueno, perdón, ¿habrán industrias que están al margen de... Por supuesto. Y otras que funcionan perfectamente. Tampoco le podemos poner una etiqueta a toda una industria, ¿no? Que mueve... Como ninguna. Pero en general, la industria textil es una industria que contamina y explota mucho, ¿no? En términos de... ¿Más que la industria de transporte? ¿Más que la aerolínea? Usted sí más, pero es una de las cinco que más, ¿no? Junto con la tecnología. Y la tecnología, una de las razones, es porque recicla muy poco, ¿no? Claro. Entonces, esta es una opción, ¿no? Eso no se trata de que va a desaparecer la industria de moda, ni mucho menos, sino es una opción alternativa, ¿no? Dime, ¿cómo vinculas esto con el aspecto social? Nosotros... ¿Habrán clósetes destinados solamente a obras sociales, por ejemplo? Nosotros tenemos ahorita alianzas con algunas ONGs, ¿no? De medio ambiente, y hemos hecho proyectos de reciclaje de ropa, o sea, la ropa que ya no se vende, porque... Pero la pila está en buen estado. Hemos hecho un proyecto con Chioleca, por ejemplo, donde sus alumnas rediseñaron y sacaron una colección, y hemos hecho talleres con nuestras propias trateras, donde ellas han diseñado su propia colección también. Tenemos talleres para niños, en temas de conciencia ambiental, bueno, una serie de actividades que hacemos en paralelo, ¿no? Es más que una tienda, es realmente todo un proyecto detrás, bien grande, ¿no? Ahora tenemos como proyecto, por ejemplo, lograr que seamos carbón neutral, ¿no? Ya con el hecho de... Sí, sí, queremos minimizarlo y ver cómo estamos tratando de... Bicicleta, bicicleta, no más. Sí, hay un tema ahí de cantidad que puedes llevar en una bicicleta, ¿no? Pero estamos viendo cómo reducirlo, y lo que no se pueda reducir, que es lo primero que hay que intentar hacer, compensarlo, ¿no? Con algún proyecto. Claro, claro. Bueno, excelente, Paola. O sea, me parece súper innovador. Gracias. Y sobre todo recojo el trasfondo que tiene, ecológico, ¿no? O sea, un trapero, me parece... Un trapero, sí. Me parece súper bacán. Te felicito. Bueno, a ti, ¿tú lo has hecho soja? No, no, somos... Iniciamos tres chicas. Son 25 soja. No, no, ojalá. Las traperas fundadoras. Las traperas fundadoras somos tres, ¿no? Una de ellas, que ahora es madre, que ha pasado otra etapa, y ya tenemos un... Habrá también un mercado, que es para bebés. Está en algún momento, sí. Que debe ser, en realidad... Enorque. Claro, además, el más inteligente de todos, porque el 9 crece semanalmente. La ropa de molestia. Esa es la cantidad de cosas que en tienda, por ejemplo, que es el formato que teníamos y que ahora recién escalado online, tenemos un porcentaje, por lo menos el 30, 40% de las cosas en tienda tienen etiquetas, porque son regalos o cosas que te compras y nunca te las toman. Nada más inútil en el tiempo que una prenda bebe, ¿no? Este, claro, el tiempo, sentimental, el recuerdo y todo, pero... En tienda tenemos niños... En tienda tenemos niños... Creo que solo regana, no sé, el periódico, porque dura un día, ¿no? Sí, totalmente. Seguirá por el tienda bebe. En tienda tenemos mujeres, hombres, niños y objetos. Objetos también. Online solo tenemos ropa de mujer por ahora. Muy bien, Paola. Te felicito por la idea, por el empuje de algo tan poco común que hoy día es una realidad. A veces, como tú dices, la gente tiene, no sé, a priori hubieran podido apostar a que, no sé, este concepto no iba a escalar. Uy, hubieron muchas apuestas, sí. Me imagino. Pero enhorabuena que ya está encaminado, ya lo tienes formal, ya lo tienes, además, digital, que es por donde vas a ganar descarga, ¿no? En este business. Sí, este negocio, en el modelo que nosotros tenemos, nosotros del valor de la prenda, la mitad se la damos a la vendedora, ¿no? Y ese es un costo bastante alto para el mercado de ropa, porque, digamos, la producción normal de prendas tiene un costo muy bajo en su producción y tiene un costo muy alto en su venta. Hay un margen grande, ¿no? Nosotras tenemos un margen bastante bajo, porque si bien marginamos el 50%, cubrimos todos los costos de ese 50%, pero queremos que la proveedora reciba, que la economía se redistribuye entre la gente y en ese modelo, en realidad, si no se escala, no la hace. Por eso, por eso te decía, ¿no? Por donde vas a ganar la oportunidad, no sé si de todas maneras ha asegurado el éxito, pero por donde vas a ganar la oportunidad de escala es por el lado online, ¿no? Muy bien, Paola, el tipo se nos ha ganado nuevamente felicitaciones y mucha suerte. Gracias. Paola Piotelli es socia fundadora de Las Traperas. Su página web es lastraperas.com, un concepto totalmente nuevo que usted tiene que descubrir. Nosotros regresamos tras la pausa y sin tratos. Gracias. 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 Gracias.